A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos letras íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Wolfgang Amadeus Mozart Ni una inteligencia sublime, ni una gran imaginación, ni las dos cosas juntas forman el genio. Amor, eso es el alma del genio. Hoy, en Letras íntimas, visitaremos la vida, los amores y las cartas de Wolfgang Amadeus Mozart. Nació en Salburgo el 27 de enero de 1756 y falleció en Viena el 5 de diciembre de 1791. Más conocido como Amadeus Mozart, fue un compositor y pianista austríaco, maestro del clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Así comienza Letras íntimas, un viaje en el tiempo. En su niñez más temprana en Salzburgo, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y de violín. Con tan solo 5 años, ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran el aprecio de la aristocracia y la realeza europea. Su hermana, que también tomaba clases con su padre, dijo sobre él. A menudo pasaba mucho tiempo en el teclado, eligiendo terceras, que a él siempre le sorprendían y mostraba con placer que el sonido le gustaba. En su cuarto año de edad, mi padre comenzó a enseñarle, como un juego, a interpretar unos minuetos y otras piezas de teclado. Podría tocarlo impecablemente y con la mayor delicadeza y manteniendo exactamente el tempo. A la edad de 5 años, ya componía pequeñas piezas que interpretaba para papá, al que estaban dedicadas. Cuando Wolfram Amadeus tenía 4 años, tocaba el clavicordio y componía pequeñas obras de considerable dificultad. A los 6, tocaba con destreza el clavecín y el violín. Podía leer música a primera vista, tenía una memoria prodigiosa y una inagotable capacidad para improvisar frases musificales. Definitivamente no era un niño común. Su progenitor era un hombre inteligente, orgulloso y religioso. Creía que los dones musicales de su hijo eran un milagro divino, que él, como padre, tenía la obligación de cultivar. Durante los años en que Mozart se estaba formando, su familia realizó varios viajes por Europa, en los cuales mostraron a él y a su hermana Naner como niños prodigio. A los 17 años, fue contratado como músico en la corte de Salzburgo. Pero su inquietud lo llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante su visita a Viena, en 1781, tras ser despedido de su puesto en la corte, decidió instalarse en esta ciudad donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financieras difíciles. Un tiempo después, conoce y se enamora de Aloysia Weber, una de las cuatro hijas de la familia Weber, a la que conoció durante una escala en Mionich. Pero al no encontrar el trabajo deseado allí, decidió partir. Tras su fracaso sentimental con Aloysia, que estaba ahora casada con un actor, encontró consuelo en Constance, la hermana menor, pero sabía que su padre no apreciaba a esa familia, puesto que, no sin razones, creía que estos, fundamentalmente la madre, quería aprovecharse del éxito de Mozart. Sin embargo, hay suficientes antecedentes de que Constance amaba verdaderamente a Mozart, y nunca compartió las maquinaciones de su madre. Como el consentimiento de su padre era fundamental para él, quiso viajar para presentarle formalmente a su novia, pero varios eventos postergaron el temible viaje para enfrentarse a su padre. El 4 de agosto de 1782, sin el consentimiento paterno, Amadeus y Constance se casaron en Viena. Para celebrar la unión y para calmar a su padre, Mozart compuso la inconclusa gran misa en do menor. Pensaba estrenarla en Salzburgo con Constance como primera soprano solista, y solo pudo hacerlo en agosto de 1783, pero no consiguió su objetivo. Deseaba demostrar a su familia que había sabido elegir, pero Leopold y Naner, su hermana, jamás terminarían de aceptar el matrimonio. El matrimonio tuvo seis hijos, de los cuales solo dos sobrevivieron, Karl Thomas y Franz Kaber Wolfgang. Vamos ahora a escuchar un tema musical, por supuesto, de Mozart, un concierto que es el número 21, en Dante, en piano. El amor de la vida es el número 21, en piano. El amor de la vida es el número 22, en el nombre 23, en el nombre 23, en el nombre 23, en el nombre 23. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Estamos repasando Letras Íntimas La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas Mozart disfrutaba jugando al billar y el baile y tenía varios animales domésticos un canario, un estornino, un perro y también un caballo para equitación lúdica en particular en su juventud Mozart tenía un cariño asombroso por el humor escatológico no tan insólito en su tiempo que se apreciaban muchas de sus cartas que han sobrevivido especialmente aquellos escritos a su prima María Ana alrededor de 1777 y 1778 pero también en su correspondencia con su hermana y sus padres Mozart incluso escribió música escatológica como un canon de un título bastante impropio Dado que Mozart tuvo una vida dramática en muchos sentidos incluyendo su extraordinaria carrera como niño prodigio su lucha para alcanzar la independencia personal y desarrollar su carrera sus problemas financieros y su muerte algo misteriosa mientras intentaba terminar el famoso Requiem numerosos artistas han encontrado en él una fuente de inspiración para sus obras tales trabajos han incluido novelas óperas, películas entre las que se destaca Amadeus de Milo Forman y juegos también se ha usado su imagen en la acuñación de monedas y en la emisión de sellos postales en muchos casos con motivo de los aniversarios de su nacimiento o fallecimiento vamos ahora a compartir algunas cartas empezamos por la siguiente que dice ya no tengo la desgracia de estar al servicio de Salzburgo esta es una de las frases más frecuentes que pueden leerse en las cartas de él sobre todo en las que le dirigía su padre aquí tengo las relaciones más hermosas y útiles del mundo me quieren y consideran en las casas más altas me dan todos los honores posibles y por añadidura me pagan ¿por qué habría de consumirme en Salzburgo por 400 florines? sin remuneración, sin estímulo consumirme sin poder serle útil en nada cosa que puedo hacer aquí sin duda ¿pero cuál sería el fin? siempre el mismo tendría que dejar que me insultasen a muerte o irme también toda la ciudad de Viena conoce ya mis circunstancias toda la nobleza me aconseja que no me deje manejar y esta es una de las cartas que aparecen en el año 1781 vuelve a decir además que los coches de caballos presentaban en la época de Mozart unas grandes desventajas para hacer un viaje aquí Mozart describe en esta carta a su padre el 17 de mayo de 1781 un viaje que debió resultar deplorable feliz y alegre fue mi llegada feliz porque en el viaje no nos ocurrió ninguna contrariedad y alegre porque no veíamos el momento de llegar a nuestro lugar y destino a causa del viaje corto pero muy fatigoso porque se lo aseguro ninguno de nosotros podía ya dormir en toda la noche aquel coche le sacaba a uno el alma con sus sacudidas y que asientos duros como piedras a partir de Wasseburgo creí realmente que no podía llegar a Múnich con el trasero entero lo tenía muy dolorido y probablemente rojo como el fuego durante dos postas enteras fui apoyado con las manos en el cojín y manteniéndome en el aire pero basta ya ha pasado sin embargo mi norma será más vale ir a pie que viajar en coche de postas esta carta es del 9 de septiembre de 1780 el piano Mozart y Clementi el estilo musical de la segunda mitad del siglo XVIII encontró en el fortepiano directo antecesor de nuestro piano un elemento de gran capacidad melódica y expresiva superior a la del clave por la que comenzó a tomar carta de ciudadanía dentro de esta nueva música y luego fue desbancando definitivamente al antiguo instrumento el mayor volumen sonoro y la facilidad modulatoria no contravenían la técnica delicada y el estacato que tanto gustaba a Mozart tal como hacen notar en un subestudio Eva y Paul Badura y aquí aparece en un texto en el que Wolfgang dirige a su padre tras visitar el taller de Stein queda admirado y señala si golpeo con fuerza puedo dejar el dedo sobre el teclado o levantarlo y la nota desaparece en el momento en que la hago sonar puedo tocar las teclas como quiera y la nota será siempre igual estaba sorprendidísimo porque estaba descubriendo un nuevo instrumento que era el piano aquí en conversaciones hay otra carta del 30 de marzo de 1830 una carta donde Mozart descubre la advertencia que le hizo el conde Arco un día cuando me dijo créame aquí se deja usted deslumbrar demasiado la fama de una persona dura aquí muy poco al principio no se reciben más que elogios y se gana también mucho eso es cierto pero ¿por cuánto tiempo? al cabo de unos meses los vieneses quieren tener otra vez algo nuevo años después las palabras del conde Arco se cumplirían Mozart en su etapa final escribirá amargas cartas pidiendo ayuda a sus amigos unas monedas algo de comida cualquier cosa a cambio de una composición y de clases a bajo precio de algún concierto compartiremos ahora un fragmento de La flauta mágica y de clases a bajo precio y de clases a bajo precio un fragmento de la ¡Gracias! 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 Hacia el final de la década de 1780 la situación económica de Mozart empeoró. Alrededor de 1786 dejó de aparecer frecuentemente en conciertos públicos por lo que sus ingresos se redujeron. Esa época fue de grandes dificultades para todos los músicos de Viena a causa de la guerra entre Austria y Turquía. Mozart comenzó a pedir prestado dinero cada vez más frecuentemente. Viena empezó a cerrarle inexplicablemente sus puertas y se inició así un período gris y doloroso que duraría hasta su muerte. Los biógrafos hablan de su excesivo tren de vida, de las costosas enfermedades de Constance y de las maquinaciones de los músicos vieneses, envidiosos no de su fortuna pero sí de su genio. En la casa de los Mozart se instaló de pronto la mala suerte. El dinero faltaba, los encargos se escasearon y el desprecio de los vieneses se redobló. Mozart se enfrentó a la amenaza de la miseria sin saber cómo detenerla. La salud del compositor empezó a declinar y su concentración disminuía. Mozart se sintió enfermo durante su estancia en Praga el 6 de septiembre durante el estreno de su ópera La Climent di Tito. El 20 de noviembre la enfermedad se intensificó y cayó postrado en cama, sufriendo hinchazón, dolores y vómitos. Mozart recibió los cuidados de su esposa Constance y de su hermana menor Sophie durante su enfermedad final y fue atendido por el doctor Nicolaus Closet. Es un hecho probado que estaba mentalmente ocupado en la finalización de su requiem. Sin embargo, las evidencias de que realmente dictara pasajes a su discípulo Franz Schumacher son muy remotas. Mucho se ha escrito sobre la muerte de Mozart. La idea romántica de que fue envenenado tenía incluso un protagonista, Antonio Salieri, músico de éxito de la época al que la leyenda dibuja como un artista mediocre que supo, como ninguno en su época, comprender el original genio de Mozart y muerto de envidia, no pudo soportar la idea de que un hombre aniñado tuviera semejante don. El paroxismo llegó al extremo de creer que Mozart fue enterrado en una fosa común para borrar las huellas del homicidio. Hasta tal punto se extendió esta historia que se convirtió en el argumento de la ópera Mozart y Salieri, de una obra de teatro del célebre escritor ruso Alexander Pushkin y el drama Amadeus de Peter Schaeffer. No existe ningún referente histórico, sin embargo, que pueda corroborar dicha versión. La mañana del 4 de diciembre de 1791, Mozart todavía trabajó en el Requiem, preparando el ensayo que sus amigos músicos habrían de realizar por la tarde en su alcoba. Hacía ya una semana que los médicos le habían desahuciado. Aquella tarde, durante el ensayo de Lacrimosa, Mozart lloró y le dijo a su cuñada Sophie, llegada para ayudar a Constance, «Ah, querida Sophie, qué contento estoy de que hayas venido. Tienes que quedarte esta noche y presenciar mi muerte». A la noche, con gran serenidad, dio sus últimas instrucciones para después de su fallecimiento y entró en coma. Murió a las pocas horas en la madrugada del 5 de diciembre. A continuación, tuvo lugar un funeral en una nave lateral de la Catedral de Salzburgo, al que asistieron, pese a la fortísima tormenta de nieve y granizo desencadenada, un nutrido número de músicos. El dato es significativo porque desmiente la leyenda sobre la indiferencia que rodeó su muerte y su entierro. Es cierto, sin embargo, que nadie acompañó el cadáver al cementerio donde fue enterrado sin ataúd. Pero estas eran las normas dictadas por José II en su curioso afán de modernizar la salubridad pública. Y así llegamos al final de este programa de hoy. Y como es habitual, agradecemos a nuestra producción, el señor Romualdo Vera, a nuestro nuevo operador técnico, el señor Gabriel. No nos tenemos que olvidar que este programa está dedicado especialmente a un oyente que nos acercó las cartas de Amadeus Mozart. Mabel Cartuchia, muchas gracias por estar siempre presente escuchándonos y además por haber acercado este material tan valioso. Así es, ya me olvidaba. Bueno, ¿y de quién vamos a conocer algo de su vida en el próximo Letras Intimas? En el próximo Letras Intimas es un programa especial porque vamos a hablar de mujeres indígenas. Tres mujeres muy importantes que defendieron nuestro suelo. Bartolina Cisa, Gregoria Apasa, Micaela Bastidas, que seguramente son mujeres desconocidas para la mayoría de nuestros oyentes. Pero va a ser un programa muy lindo. Así es. Así que nos despedimos y decimos hasta el próximo Letras Intimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Intimas. La vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Intimas. Los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20.30 por AM1240. Radio Universidad.